Nos deja el siguiente comentario en un video sobre regularización de vehículos. Dice, ¿cuánto tiempo tiene que tener el vehículo en México para poder regularizar? Mucho ojo, algo muy importante aquí es que ustedes deben de saber la fecha del issue date es la que nos va a indicar. ¿Y por qué te digo que es la fecha? Porque puede ser que tú acabas de cruzar el vehículo, pero si el título tiene fecha del issue date que sí pasa, ya la hiciste. Y en ocasiones puede ser vehículos muy viejitos, pero que el título es muy reciente y entonces no pasa. ¿Bien? Así que lo importante es la fecha. En tu título, en la parte superior derecha, ahí va a decir issue date. Esa fecha no debe exceder del 19 de octubre del 2021. ¿Muy bien?